continuamos acá con el análisis de las funciones y llegó el momento de hablar acerca de la función racional se le conoce así cuando hablamos de racional tiene que ver con división y se le conoce de esta forma porque el final es la función que tradicionalmente la variable estaría en el denominador vamos a ver cómo se comporta esa gráfica cuál sería su dominio cuál va a ser el rango y hacer el análisis completo de esta función antes de empezar recuerda suscribirte y activar las notificaciones empecemos para el caso de la función racional tú tienes que interpretar qué es lo que está pasando aquí para ver qué valores se puede colocar o cuál no se puede colocar en dado caso allí como lo tenemos que es la elemental o sería la función principal a partir de allí salen diferentes tipos de expresiones en vídeos más adelante vamos a ver qué pasa si ya no es 1 entre x sino 1 entre x menos 2 por ejemplo qué sucede cuando se mueve la variable cuando se mueve la función si yo puedo agarrar la gráfica elemental y moverla a la izquierda a la derecha sólo vamos a ver movimientos traslaciones de funciones y en la parte práctica vamos a trabajar este tipo de expresiones también ya sabes que la parte práctica está en la página web en epsilon academy.com donde engranamos todo lo parte la parte conceptual con ejercicios de acuerdo venimos acá lo que sería el conjunto de partida para nosotros que sabemos nosotros sabemos que son todos los números reales conjunto de partidas distinto dominio pueden ser pueden llegar a ser iguales pero ya eso lo tienes claro cierto en muchos vídeos lo he mencionado aquí ingresan ciertos valores y tenemos que buscar cuáles serían los resultados y el dominio serían esos valores que permite que haya un resultado hay algo que tú tienes que tomar en consideración allí qué pasa si la x yo creo que ya lo pensaste cierto qué pasa si la x vale 0 si la x llega a valer 0 si ingresa el número 0 por aquí tú vas a tener 1 entre 0 y se trancó no está definido la calculadora te dice no te puedo dar un resultado pero en el caso de que no sea 0 sino cualquier otro valor si no tienes cualquier otro valor que no sea 0 la función te va a decir bueno no importa dependiendo del valor que entre te va a dar un resultado 1 entre 1 es 1 1 entre 2 es un medio 1 entre 3 es un tercio 1 entre menos 1 daría menos 1 1 entre menos 5 daría menos un quinto y así vas a colocar los valores aquí y sacas cuenta vamos a ver la gráfica al efecto del gráfico si tenemos acá nuestro plano x y ya sabemos que 0 no está definido es decir que el eje y jamás en esta función se va a tocar porque 0 en x no tiene ningún reflejo es decir no va a haber ningún punto montado sobre el eje y pilas con eso cuánto vale o cuánto vale qué resultado obtienes si colocas 1 en la entrada de x si colocas 1 1 entre 1 daría 1 como resultado entonces mira si colocas un 1 acá el resultado sería 1 y te daría este punto pero si colocas menos 1 si ingresa el menos 1 1 entre menos 1 daría menos 1 mira que 1 por menos 1 daría más por menos daría menos es lo que quise decir si colocas el menos 1 el resultado sería acá abajito menos 1 pero cuidado si hay simetría eso lo vamos a hablar cuando en los vídeos siguientes hablamos de función par o impar hay simetría un espejo con respecto a la distancia que aquí sería la misma distancia que acá que de hecho si lo tratamos de hacer lo más simétrico posible en el gráfico estaría como por aquí cierto por ahí más o menos para tratar de hacerlo lo más representativo posible ok entonces qué sucede presta atención a esto si tú colocas valores positivos por ejemplo el 2 un medio 3 un tercio 4 un cuarto 5 un quinto mira que a medida que tú te vas aumentando en x 2 3 4 5 etcétera el resultado en que va haciéndose cada vez más chiquito entonces mira que para 2 dio un medio para 3 dio un tercio para 4 dio un cuarto se va haciendo cada vez más chiquito no se pega el eje pero se hace cada vez más pequeño que sucede ahora si en vez de colocar un número pequeño colocas un número grande colocas en la x un valor pequeño por ejemplo vamos a hacer un solo ejemplo si vamos a poner un cuarto que es 0.25 un cuarto si este es un medio un cuarto sería este de acá si ingresa un cuarto tú vas a tener 1 sobre un cuarto aplicando la famosa doble CL de oreja como la conozcas eso haría 4 en otras palabras 1 sobre 0.25 tú sacas la cuenta y eso da 4 mira que para un cuarto dio 4 y un resultado alto entonces tú dices ah entonces qué pasa a medida que esto va cerrándose en x el resultado se va haciendo más grande más grande más grande y se va pegando mira cómo va la curva si hablamos ya de simetría de este lado va a pasar lo mismo tú puedes empezar a meter valores y mira que el resultado que vas a tener aquí para estos valores va a ser el mismo pero con el signo negativo porque más por menos sería menos entonces mira si colocas el menos 2 por ejemplo el menos 2 te va a dar como resultado menos un medio se pega aquí si colocas el menos 3 se va pegando acá si colocas el menos 4 1 entre menos 4 daría menos 0.25 que en y sería un valor por aquí entonces aquí vas a tener la curva de ese estilo y lo mismo va a pasar cuando se pegue entre menos 1 y 0 se va a pegar la gráfica entonces mira que nuestra representación gráfica de esta función sería algo así vamos a tratar de hacer el dibujo lo más representativo posible ahí en tiempo real para que veas que el dibujo quedaría algo así de este lado hay una simetría ok ahí se me fue el dibujo para allá pero tú estás ahí también pintándolo lo más seguro y me estás escuchando algo así entonces que sucede vamos a tener esas las gráficas en realidad son líneas continuas aquí porque estoy haciendo un dibujo abstracto ok pero mira entonces tienes aquí este punto este punto esto va a ir subiendo a medida que se va va a ir subiendo a medida que te vas pegando o mejor dicho a medida que vas yéndote hacia allá la gráfica va bajando el valor ok se va pegando cada vez más y lo mismo pasa aquí ok entonces mira que básicamente la gráfica de lo que sería nuestra función racional nuestra función racional nunca nunca va a tocar al eje y pero tampoco va a tocar al eje x esto se pega y nunca se toca esto se pega y nunca se toca para el dominio del rango aquí es súper importante tener eso súper claro mira que el dominio para esta función quién sería dijimos que puedes colocar todos los números reales menos el 0 porque el 0 no tiene una imagen por lo tanto se puede escribir así todos los reales menos el 0 eso es una forma de representarlo o de menos infinito a 0 abierto unido 0 abierto a infinito positivo es esto mismo rango rango de la función f de x sería tú tienes menos infinito es la gráfica del lado izquierdo esta que está aquí que va a bajar la de la izquierda te llegas aquí la sigues viendo te montas en 0 tú no tienes ningún valor allí representado por lo tanto la gráfica no tiene 0 en el rango jamás uno entre algo te va a dar 0 piénsalo así qué valor colocas aquí para que esto te dé 0 como resultado se puede no se puede entonces al final tú dices no no el rango el 0 no está involucrado pero pasas de 0 la vez del lado derecho ves la gráfica ya sigue subiéndola sigue viéndose ya la vez la vez la vez la vez por lo tanto todos los reales menos el 0 que está en nuestro origen y ese sería el rango para esta función quedó claro entonces una función racional ya a partir de esta explicación tú puedes ver como esto se puede mover hacia la derecha hacia la izquierda subir bajar ya depende mucho de la representación y eso lo profundizamos mucho en la práctica aquí la parte conceptual para que entiendas dominio y rango de una función elemental este tipo de funciones también hay que manejarlas espero que hayas entendido deja un comentario suscríbete también activa las notificaciones para que estés pendiente de todos los vídeos que voy subiendo viene mucho material muchísimo material vea mi página web de hecho en la descripción del vídeo te dejo el link de la página de epsilonacademy.com y en las redes sociales arroba de epsilon academy vídeos de un minuto para que aprendas cositas relacionadas con matemática y con muchas otras áreas también chao chao chao